Mi papá, en Puerto Rico, mi hermano, yo voy a comer un pez caído, aquí la gente lo hacía caído. Póngelo, mira, fue el frito, un cabrón, 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 un cabrón. ¿Cuál es la gallina? Ah, ok, yo voy a comerme la hija de la gallina. La gallina de la hija de la señora. La hija de la gallina de la cabrón es bacana. Pero hoy te voy a comer este vequerísimo padre. A mí me vacíla de la gallina, un cabrón, un cabrón, un cabrón, un cabrón de parís. típico de aquí de la costa caribe colombiana uy papá aquí se come burce bacano este puesto rico tiquicio papá aquí en la costa colombiana y y y y y y y y